Hola a todos, nuevamente aquí nos encontramos en los video tips de Mundo Aftermarket acompañados como siempre por el licenciado Gabriel Parra. Gabriel es graduado en comercialización en la Universidad Argentina de la Empresa, tiene una exitosa trayectoria en la industria del top artista, la mayoría realmente los conoce muy bien, en empresas tanto nacionales y multinacionales que operan en el Aftermarket en toda Latinoamérica. Gabriel es especialista en planificación estratégica, desarrollo de modelo de negocio, investigación de mercados y gestión de marca. Hola Gabriel, estuve leyendo una afirmación que lleva tu firma y dice, si mi oferta no es competitiva en canales offline, tampoco lo va a hacer en canales online. En este momento donde todo explotó en el negocio digital, tu comentario, me parece que resulta necesario que le pongas alguna ampliación. ¿Qué tenés para decir de esto? ¿Qué tal Natalio? Gracias amigos por sumarse a estos video tips profesionales y qué bueno que me lo preguntás. Porque no cabe ninguna duda que nos encontramos en la revolución digital, que ha transformado el modo en el que vivimos, producimos, generamos riqueza. Pero no debemos perder de vista que lo importante es el cliente, no la plataforma que usamos. A veces, apurados por no perder la ola, acudimos a incorporar nuevas tecnologías, como son el comercio electrónico, las plataformas digitales, los blogs corporativos y otras, útiles, que son canales, no estrategias. Ahora, perdóname, pero todos los procesos de la digitalización ayudan de alguna manera a las empresas a vender más. ¿O vos no opinás de alguna manera? Sin duda, la digitalización hace a las empresas competitivas. Sí disponen de una estrategia mejor que las de sus oponentes. El factor diferenciador, cuando la digitalización a corto plazo se haya transformado en un denominador común, seguirá siendo la capacidad de cada modelo de negocios, construido sobre el conocimiento del cliente, para producir valor. En resumen, si tu empresa no fue competitiva en el modelo tradicional de mercado, tampoco lo será, aunque plees nuevas tecnologías. A ver si entiendo. Lo que vos estás afirmando, entonces, es que la ventaja digital es menos sostenible que una ventaja estratégica. Exacto. Ese es el concepto que quiero dejar en este videotip, y que con gusto podemos seguir conversando en otras apariciones de esto que estamos realizando, y que está dentro de lo que denominamos la revolución en los negocios basados en el conocimiento. Perfecto, Gabriel. Entonces, muchísimas gracias, y gracias a los que pasaron por aquí y nos vieron en la web, y los esperamos nuevamente en un próximo videotip profesional. Nuevamente, gracias, Gabriel. Gracias, Natalio. Gracias, Natalio.